Ya te olvidé Aunque no lo piensen en el segundo Por llamarlo a atención Ya te olvidé Aunque no lo piensen en el quince Por llamarlo a atención Ya te olvidé Hoy día en Rescatando Bebadas Una edición más hermano que es lo mismo que Hablando Bebadas Pero con otro nombre Exactamente, estamos contentos de estar aquí Una semanita más Ya pronto vamos a dar también fin de temporada También, y que se jodan todos Y que se joda a todos, no solamente eso Sino que hoy día viene Trujillo Que es un programa que no salió en Hablando Bebadas ¿Por qué? Porque habíamos terminado la temporada Y ya se nos acabó un poquito El tiempo para poder seguir publicando Es correcto Este programa está bonito Abro una encuesta Probablemente todo enero y febrero no estemos en Perú Probablemente enero y febrero no estemos en Perú Es muy probable que no estemos en Perú enero y febrero Casi todo y probablemente solo vaya Gerardo Y que se enteren de una vez acá que no van a conocer Disney en su puta vida 96% de probabilidad 96% que solo va Gerardo Exactamente Y el otro 4% es de que ni siquiera Gerardo vaya Exactamente Así que para ustedes no hay posibilidad de nada Entonces abro yo la encuesta La encuestación La encuestación En el canal principal de Hablando Bebadas ¿Ausencia? Hasta el 14 de febrero que hagamos un show Y lo publiquemos O le publicamos gira Estados Unidos Gira España Gira Italia Es una buena pregunta ¿Por qué no lo subimos al canal principal? Porque la gente es imbécil Exactamente La gente no está dispuesta a escuchar y a conocer Exactamente Porque nosotros ya lo hemos dicho Que Rescatando Bebadas es un intento también De que ustedes abran y expandan su mundo Sobre contenido que les podemos hacer Porque nosotros agarramos Y tenemos que cuando vamos a una ciudad Hablar de la ciudad No podemos pasarnos por alto Que es la primera vez que pisamos esa tierra E informar un poco al público que nos ve Con humor Exactamente Si ustedes quieren digamos Conocer un poquito más Y dar un poquito más Abrir sus mentes Bacán Claro Yo no voy a cambiar mis shows en la gira Yo no voy a cambiar por ustedes Para que tú lo veas Yo voy a hacer los shows como se tienen que hacer Bueno a mí La dicha que me va a hacer yo contigo Es lo que me da la felicidad eterna Qué palabras tan profundas hermano Dignas para que Tony Rosado Haga un intermedio entre canción y canción Exactamente Lo que acaba de decir es perfecto para Tony Rosado La dicha que me da contigo Pero de verdad estoy contento Entonces ¿A dónde vamos? Es que la gente no está dispuesta a escuchar Cuando no se trata de ellos Cuando no se trata de ellos Simplemente no escucho Se desactivan los oídos Se convierten en personas imbéciles inmediatamente Sí Entonces Ah ya están hablando de Estados Unidos Qué aburrido Sí Por eso abro la encuesta O los dejo con una ausencia total de contenido Y termino la temporada Y que la temporada dure mes y medio Me llega al picho Me llega al picho Cuando tenemos jefe Aquí le voy a explicar No jefe No cumplí con los capítulos requeridos Para esta temporada Mira la mierda Ya pagaron las marcas No hay marcas Nos autosustentamos todo Este O Les doy los capítulos De Estados Unidos De Italia, España Donde sea que vayamos Claro Y si no les gusta Se los dejo de dar Y que salgan a la mierda Exactamente Yo no voy a cambiar Y voy a dejar de hacer mis shows allá Voy a estar en Estados Unidos Hablando de Lima No seas huevón No seas imbécil No seas huevón Aprende a escuchar Qué mierda pasa Un peruano viviendo allá Claro O cómo mierda Un gringo Ha ido a ver Hablando huevadas Claro Historia de mordida de coyotes Ahí está Cosas que acá no pasan Qué palomillada Se llevó el peruano A Estados Unidos Claro Qué sí puede seguir haciendo Le regalan el perejil Ah Pide regateo En el mercado En el Walmart Claro Cómo fue la primera vez Que dijo culantro Cuando ya se dice cilantro Es correcto Todas esas cosas Todo ese tipo de cosas Entonces por todas esas cosas Es que no les damos Por ejemplo Un contenido como de provincia En el canal Exactamente Porque ahí están hablando De Trujillo otra vez Qué aburrido Fui la reconcha de tu madre Bueno Abrí la encuesta Que en los comentarios dejen Y que desde ya Porque ya hay un programa De Chile grabado Hay un programa de Chile ¿No? Y no sabemos Si subirlo al canal principal O dárselo pues a este canal Pero Que también es nuestro Y bonito Y bonito Pero bueno Este Trujillo Una curiosidad de Trujillo Es que ya hemos hecho Muchísimas veces Comedia en Trujillo Así es que Previo a Hablando Huevadas Es correcto Y en Trujillo Y en Arquipa Siempre tratamos Ya en los últimos shows De tener la conversación De Oye hermano ¿Hacemos este show local? O como en Lima Como en Lima Entonces vamos Y comenzamos con una pregunta Completamente al azar Entre los dos Para buscarnos la lengua Y la improvisación Y ya nos andamos preguntando Cosas curiosas de Trujillo O alguna noticia de Trujillo Exactamente Porque de hecho ya No es que lo sabemos todo Pero Hemos hablado Gran cantidad de Trujillo En los primeros programas Pero a lugares donde vayamos Por primera vez Vamos a seguir haciendo lo mismo Que por ejemplo Viene Cajamarca Tarapoto Cajamarca Tarapoto Ayacucho Ayacucho Puno Tacna Y Tumbes Que son lugares donde Nunca hemos pisado Nunca hemos ido Y tenemos que saber Y conocer a la cultura Un poquito Atención a esos que es Antes de fin de año Estamos ahí Antes de fin de año Estamos ahí Y Trujillo ¿Qué pasó en Trujillo? Recuerdo que Recuerdo que en Trujillo Hablamos sobre Si nos gustaría o no Hacer pornografía Porque Si nos ha contactado Incasex Por medio de amigos Y discutimos la posibilidad De que si pasa o no pasa Y en el programa hablamos de Cómo sería la propuesta Que si aceptaríamos Exactamente Que si aceptaríamos O sea que Desde ya te digo Que nadie me va a cachar Ni me voy a cachar a alguien Mientras lo registren Exactamente Pero le proponemos Incasex Algo que si aceptaríamos Siempre y cuando Estén pues financiados Por todo el narcotráfico Y nos puedan pagar Porque si no Es solamente El narcotráfico Nos puede pagar ¿Tú crees que yo cobro Lo que cobra Chupetín? No Joder Dayanita De verdad El marcianito de la risa Joder Por favor Pero ahora que ha salido Europeza Las posibilidades Podría ser El financiamiento De la pornografía Y el narcotráfico Que se unan Se hermanen Para que este milagro Se dé Eso sí Presuntamente Presuntamente Siempre es bueno Presuntamente Con todos mis compañeros Vivos y muertos Es correcto Incasex Te adelanto que Lo que cobró Marcianito Dayanita y Chupetín Juntos Te alcanza para Dos segundos de video Que es lo que Es una paja Claro Que es que Estén tirando y hacer Un cameo Un cameo Así que aquí te contamos En ese programa En donde no hablamos De Trujillo Un programa como acá En el teatro Solo que con otro set Que porno Si aceptaríamos También justo lo que te decía Ante la ausencia Y los vacíos En nuestras memorias De todas las vivencias Ya contadas Rescato de una parte Me parece que en el seso Número 32 Tenía alojada Esta anécdota Digamos Abajo del hipocampo Abajo Sí Porque el hipotálamo Ok Ya estaba O sea como que Descansando en ese momento Ya Para poder activar Todos los demás Y rescato una anécdota De Jorge Época de Tirapiedra Yendo al estadio Niño de De niño Tirapiedra Niño Tirapiedra Yendo al estadio Porque alguien me despierta Y me trae el recuerdo A la mente Jorge en una discusión Con policías También conocimos A un chico Que tenía una enfermedad rara Y que fue con su abuelita ¿Te acuerdas? Y quisimos pasar a la abuelita Y lo pusimos a chambear Y lo contratamos Vino, pidió chamba Y lo contratamos Y trabajó en el show Quiero que quede desde ya Desde ya Que no vamos a contratar A nadie más No va a volver a pasar Eso no va a volver a pasar Eso fue una anécdota Fue una historia Fue un fenómeno No va a volver a pasar Si alguien quiere trabajo Se puede ir Al ministerio de trabajo Así es A perder su tiempo Es correcto Porque no va a conseguir Aquí en el ministerio No va a pasar Si a alguien le cantamos El cumpleaños en el escenario Como el niño Que pidió mis sueños Que me compren una torta Y me canten en el escenario Ya pasó No va a volver a pasar No lo intenten No lo intenten Si tienes alguna necesidad económica Bueno, mi mamá también las tiene Y no le contesto el whatsapp Así que no me duele Que tú vengas acá No pasa absolutamente nada Y creo que pasaron Algunas cosas más Mamá, no me escribas Por favor A mí cuando quieras Pero Bueno, en fin Desde acá quiero Hacer un alto a la comedia Ok Un alto a la presentación De este programa Y enviarle un abrazo Virtual de cumpleaños Hermano Como si fuese una gift card Al señor Ricardo Mendoza Padre Un fuerte aplauso por favor El hombre más putañero De Lima Carajo Qué gran tipo Carajo Qué habilidad para tirar Con prostituta Si es que su mujer No lo descubra Un abrazo Señor Don Ricardo Mendoza Ahora Desde aquí Hay una antesala Que para uno de estos próximos videos Si no es aquí O es en el canal principal Sale el video De cómo le damos el regalo Al señor Ricardo Mendoza Padre En la oficina de hablando de Guadaz Enviaron un regalo Al señor Ricardo Mendoza Padre Aquí también Y esto sí Ya es lo último Que quiero contar Es que Conocimos a un profesor chévere Un profesor de puta madre Con una metodología increíble Con una metodología increíble Que Que nos involucra Nos involucra Y no solamente Sino que lo admiramos Y le mandamos todo el respeto Con el abrazo Y cuando vean esta parte del video Vayan a seguirlo Porque de verdad Necesitamos más como él En fin No voy a dar el altar más Hay una chica que grabó en TikTok También con alguien del público ¿Me acuerdo? Sí, sí, sí ¿Verdad? Y más cosas Y más cosas Disfruten de este show de Trujillo En donde no hablamos de Trujillo Y si en un próximo show De alguna provincia Hablamos de la provincia Disfrútalo también Abre tu puta cabeza Niño de mierda Nada, vamos a verlo Y luego regresamos Ajá Acá va el listo Ok ¿Sabes lo bueno? Que Trujillo Ya hemos hecho show Millones de veces en Trujillo Así es Así que no hay datos curiosos De Trujillo No Vamos a hacer show Como lo haríamos En el Teatro Candú de Hermano Comenzamos a hablar De cualquier huevada Siempre me ha gustado Reventarme los barritos Ok Vamos por ahí Me encanta reventarme los barritos Y me gusta hacerlo Y ver como sale el gusanito De grasito A mí me gusta eso Y tenerlo acá O sea Juntarlo acá Acá acumulo todos Así Rico Es una sensación Es raro Un placer culposo Debo pasar una hora y cuarenta y cinco Al día Una hora y cuarenta y cinco De mi vida Pierdo Viendo tiktoks De reventada de granos Llámame loco No, pero Es que yo también lo hago Encima granos Que ya O sea Granos que deben tener Nombre y apellido Estamos hablando De huecos negros En donde metes una huevada Y sale una mierda Pero A mí nunca me ha salido Nacido Yo estoy esperando De verdad el día En donde los poros Se me abran tanto Que puede entrar Esa cochinada Pero sale Un animal Sale un gusano Sale el popular Gusano de papa Gusano de papa Que triste es la vida De un gusano de papa Porque a veces Uno corta la papa Y se llevó Medio gusano Lo que es Completamente Injustificado Ese gusano Invadió Sí, invadió Está bien Pero hay que darle Esa papa no le pertenece Hay que darle su aviso De desalojo Antes de cortarlo Porque uno Si uno lo ve Expuesto Le mete Paso Gusano vive ahí Con tu pedazo de tierra Esto es tuyo Tú lo tizaste Es tuyo Pero a veces El gusano Se ha metido tanto Que uno corta Y pa Medio gusano Qué fea mierda ¿Y hacemos algo Por esos gusanos? Ni pincho Como cuando caminas Por un parque Y pisas un caracol ¿Acaso lo recoges? ¿Lo reanimas? Huevo Te llega el pincho El cadáver Que Inerte Ese pobre caracol Los caracoles Son criaturas O los árboles Que tienen estas hojitas Que son un palito Con muchas hojitas Muchas hojitas Que tú jala nomás Para hacer esto ¿Qué mierda te ha hecho? Pero eso es tortura Tortura vegetal Eso es tortura Porque le ha quitado Todas sus extremidades O los otros enfermos Que chupan ese rojo Ese rojo Lo han violado Hermano Están sopeando Una flor Por la hueva Hay gente Que sopea esa flor Por la hueva No, que es dulcecito Sí Y la concha es ácida Y no estoy chupando Conchas en la calle Qué mensaje Qué mensaje Es una gran crítica A la sociedad Crítica a la sociedad Aquí en Hablando Hagamos algo Hagamos algo por esas cosas Huevo ¿Alguna vez has hecho algo Solamente por la anécdota? O sea, tú sabías que iba a salir al mal Pero lo hiciste O que no sabías cómo iba a salir Pero lo hiciste Yo una vez, por ejemplo Me subí a un carro A un bus Un señor me dijo Súbete Y yo dije Bueno Y me subí al bus Y el señor Algo saldrá Sí O sea, el señor me dijo Yo voy por toda la calle Prado ¿Para dónde vas tú? Yo también voy Yo voy para Miraflores Mira, si en algún lugar De la calle Prado Te sirve Te llevo Y era un bus gigante Yo dije Ok Y me subí Y no era un bus De 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 transporte público Era un bus De una empresa Y yo me subí Y el señor me comentó De cómo nos contaron Unas historias De cómo cerraba prostíbulos Cuando era policía Y luego me bajé Y dije Creo que el señor Me quería cachar Pero no lo logró No lo logró Claro No lo logró Pero igual Me acercó a mi destino Y de ahí caminé unas cuadras Y fue una linda anécdota ¿No? Donde me subí a un Pero está muy bien Un carro Donde ¿No? Que el señor me quería cachar Pero no lo logró ¿No? Puta Cuando me preguntaste Si se me vino a la mente una Y luego ya hablaste De que te querían cachar Y me olvidé Lo que contaste Una vez Un tombo me dijo Sube, sube con chatumare Me dijo También te quería cachar Creo Contexto Yo estaba caminando De el óvalo Que da hacia el estadio de la U Estaba caminando Estaba caminando Estaba caminando Y de la nada La gente se pone a cantar Pero no pasa Se pone a cantar Que no sé qué Para esto en el trayecto Tu ves muchos buses Que están moviéndose así Que llevan 200 huevones Cantando ¿No? Era un partido Era un partido Esos buses Vienen repletos siempre Pero yo los había visto Todos Los había visto Todos Entonces en la que Yo estaba cantando así Escucho Sube con chatumare Volteo y era un bus verde Entonces uno dice Puta Por la anécdota Porque de acá A ocho años Ricardo me va a preguntar ¿Por qué no subí? Eres un visionario Sube con chatumare Los buses pasan acá A tu costado Porque en esa avenida Caminas en la pista Pasa por acá Veo un bus verde Me subo atrás Bien obediente Y yo Ni bien pongo un pie Arribita hermano Podía bajarme todavía Ni bien pongo un pie Veo a todo 50 hinchas De la U 20 tombos Los antimotines Con casco Con su escudo Con toda la huevada Listo para Troya Los conter Los conter Estaban los conter Estaban los conter Y estaban los delincuentes También Los terroristas Estaban los terroristas Entonces pongo un pie Me quiero sacar Quiero sacar la cola Y me chapa De las pititas De mi ropa de baño El tombo Me chapa de las pititas Ve que me estoy yendo Para atrás Me rehúso A la autoridad Me chapa de las pititas Me voy para atrás Me chapa el polo Y pa Me trepa Y bien me trepa Pum Quedo inmediatamente Ahí en la espalda De otro hinchas crema Entonces ya Cuando ya estabas Con la rata adentro hermano Porque el tombo Se pone en la puerta Ya no puedo bajarme Y te metió la pinga No, no, no Es que me dijiste Me estás pidiendo Todos los detalles Y en ningún detalle Como que no Te he contado Algún policía Con el pene afuera Penetrándome Ni uno de los detalles Pero dijiste Ya estaba con la rata Adentro A veces uno dice cosas Yo asumí Que el guón te subió Te puso contra la espalda Del otro Y luego agarró Y te metió la rata Pero En el árbol Si te dijo Ya perdiste chibolo Sube concha tu madre Pa Tú te pusiste arriba Entonces No Pero yo te Pa 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 O yo te he interrumpido Acaso en tu relato ¿Por qué interrumpes? Canta concha tu madre Canta O sea Canta concha tu madre Yo estoy alentando Mientras me penetran Canta Como yo te quiero Nadie te Ok Oye pe jefe ¿Qué tú te has hecho? Cae concha tu madre Pa Pum Palazo En segundos nomás Detecto Que lo que estaban haciendo Era No sé ¿Cómo se llama esto? Requisa No batida Batida Documentos Arriba el bus Abajo hacía calor Entonces uno a uno Con palazos Estaban pasando todos A mostrar DNI Que no tenía DNI Se iba Se iba Se iba Y yo debo haber sido 16 años Fácil Así que DNI Ni pincho Yo tenía mi ropa de baño Y entonces Agarre Y ahora estaba toda maltrecha Toda maltrecha Ahí ultrajada Mi ropa de baño Con pitas estiradas Qué feo Sin el plástico Sin el plástico Con puro nudito Con nudito nomás Qué fea mierda Ponte que me chapaba De una sola pita Hermano Y tú Como yo Bueno hermano La verdad es que No lo hice Específicamente Por la anécdota Pero sí Por huevón De no ver Que era un carro Portatropas Es que tan distraído Tienes que ser Para no darte cuenta Es que Esos buses son distintos No hombre Porque tú no puedes voltear Porque está pasando buses Buses con 20 hueones Con medio cuerpo afuera Que su chongo Es lapear gente Tú estás caminando Y su chongo Se van todos Se van todos cagándose De risa Entonces tú tienes que Andar así nomás Ni hacer contacto visual Nomás Y si hace contacto visual Muy buenas tardes caballero ¿Cómo estás? Espero hinchar con usted Entonces tú tienes que Hacerte huevón Nomás Entonces yo escucho Sube Para esto Yo quería subir Esos buses A chonguear Ese era mi Tú sabes que mi vacilón Es chonguear Más que el fútbol Es la hinchada Claro De Perú Y de mi equipo Y de todo Entonces yo Más que el partido en sí Yo disfruto la barra Claro Entonces yo quería estar En esos buses Entonces pues ni uno Había cupo Estaba todo lleno Todo era pasaje directo Nomás Entonces puta Ya me subí Me pidieron DNI No tenía Así que me bajaron Y me regresaron A lo balón Me regresaron a lo balón Tuve que volver A hacerme huevonazo Nomás cortar por calles Así de las rejas Ahí Para regresar Ya estaba yendo Nomás Escucho Sube con chat No ya no ya Ya no ya Mira como está mi pita Con chatumare Mira como está mi pita Mierda Ya no ya Una vez nomás Me la hace También pe Sube con chatumare Tú subes Ya eres bien huevón Pe que era En la euforia Pe Claro Chupetín Trujillo Ha grabado porno Ha dejado el nombre De Trujillo Bien adentro Así es Si te llaman Pues yo sé que Nos están buscando Ya me llegaron Las voladas A mí Ya me escribieron ¿Te escribieron? Sí Para decir que Si queremos De verdad Que estamos listos Claro A mí me han llegado Por amigos Diciendo Te están buscando ¿Qué amigos tuyos Son amigos de? Te sorprendería Te sorprendería ¿A quién le han pedido Que me contacte? ¿Sí? Jesús Alzamora ¿Jesús Alzamora? Parece que han tenido El atrevimiento De escribirle a Jesús Parece que Jesús Ha dicho No cholo No es mi rollo ¿No? Y ha dicho Oye Jorjito Avísale por si acaso Y me han mandado Con Jesús A preguntarme Si queremos Ahora Si queremos Yo no sé Si la oferta Es en conjunto O en capítulos Separados Porque si es capítulos Separados Podría pensarlo Pero no Hacemos una porno Más chévere Como que estamos Los tres en una casa Y primero te la callas ¿Quién es tres? ¿Quién es tres? La chica Pero tú estás Afirmando que te van a poner Una chica No weón Entonces estamos los tres Pestuyo Y Chupetín ¿Con Chupetín Vamos a grabar? Claro Puta es que Es que hermano Yo creo que Si nos han buscado Yo creo que Incluso tienen De qué se trata el video Me gustaría leer el guión Y yo creo que son Dos personas Cachando Son dos personas Cachando Y tú y yo Sentados Uno de cada lado Con un micrófono Narrando lo que está pasando Que es una porno Que déjame decirte Que estoy dispuesto a hacer Esa porno Yo la podría hacer Yo la podría hacer Eso sí La chica tendría que ser gorda ¿Por qué? A la que se están tirando Tendría que ser gorda ¿Por qué? Porque si es gordita Mi mujer jode menos Ahora tú Por ejemplo ¿Con quién harías una porno? Bien ¿Con quién te gustaría Hacer una porno? O sea Aquí me gustaría tirarme Dices ¿Aquí me gustaría tirarme? No Las preguntas tienen que ser Directas No, no, no Acá mi mujer sabe Que yo estoy trabajando Y en la porno también Y en la porno Trabajo también No, no, no Si tu pregunta es ¿A quién me quiero tirar? Es que escúchame No se trata de eso Gisela ¿Barcarse? Gisela, sí Mmm Sí Pero qué Con tensiómetro Hay que tirársela a ella Es viejita Bueno, sí No tienes razón Con estetoscopio A ver, mami Ah, sí Entonces, entonces Muy bien O ya nos ponemos a hacer videos Bien bizarros Ya bien bizarros Tú y yo Tú y yo De colores Tú y yo de colores Me gusta De colores Con vestido Ok El video se llama Este Yola hace casting Para sus dos nuevas burbujitas Me gusta Y nosotros entramos Ahí calatos Eso me gusta Con falditas Pero la verga sobresale La faldita está por acá Me gusta, me gusta Me gusta Y ahí le hacemos una sopa A Yola Y yo Echo Me gusta Me ha excitado Que Yola se excita Y dice Ah Y ahí viene la B Seguimos cantando Toda la canción Pero me gusta Me ha gustado Esa mierda Pero Escúchame ¿Con qué interpretarías Una por? Es que escúchame Tirar es una cosa Y porno es otra Claro, eso es actuación La porno es actuación ¿Con quién quisieras actuar? O sea, porque tirar es ya Ya es conexión O sea, no tengo contacto Con esa persona Pero a quién quiero Que esté en mi película porno Claro, es que va a llegar Ese día Imaginemos, ¿no? Que llegue ese día Y te dicen Señor Jorge Luna Aquí le presentamos Esta va a ser una porno Este Bacán Porque trata sobre Como que Como que un papá Se tira a su hija Todo Samara Lobatón ¿Ya llegó? ¿Samara Lobatón? Ok, Samara Lobatón Entonces es como Hemos elegido el casting Llegó Samara Mamita, por favor Pasa sin esas Acá tenemos una utilería Por favor, ¿sí? Claro Entonces tú Tú no es que te quieras Tirar a Samara Lobatón Pero vas a actuar con ella Ah, actuamos Es una actuación Es que el porno es actuación Ok, entonces Quiero en mi película Este ¿A quién? ¿A quién te tirarías? No, no, pues No, ¿a quién te tirarías En la película? ¿A quién me tiro en la película? Claro ¿Con quién actuarías? Me refiero No, pero mira ¿Con quién actuarías? Yo quiero que esté Zumba Zumba me gusta Pero, o sea, bizarro Quiero estar tirando Y Zumba bailando atrás Ahí O sea, bizarro ¿Me entiendes? Bizarro, bizarro Claro Claro Que esté bailando, ¿no? Ya sé ¿Ah? Estoy yo Ya Con Erick Lera Estamos hablando Con Erick Lera ¿Están hablando Con Erick Lera? Estoy hablando Con Erick Lera Y entra Charito Con un chifón ¿Entra la Charito Con un chifón? Entra la Charito Con un chifón De la nada Lo llaman a Erick Lera Y tiene que irse Ajá Entonces Charito dice Ay, ¿ahora dónde dejo esto? Tiene un hueco Si o no tu chifón Yo tengo acá uno Justo un mostrador Tengo para eso ¿Pero de qué hablas, Jorge? Ven acá Pum Y me la saco De frente nomás Directo Sin mayor diálogo Aquí es el porno Que menos me gusta El que no tiene diálogo Me gusta Porque a mí me gusta Creerme la historia de amor Y todo Ok Pero te la sacas Me la saco Sacataca Tan tan ¿Así? Claro Y pum Ya está Comenzamos Uno más Tres, dos, uno Ya, vamos ¿Y el chifón? ¿Qué tiene? Es lo que me está preocupando Hay un hueco en la narrativa Se lo está comiendo Zumba ¡Ah! Estoy diciendo que Zumba Está atrás bailando Dios, Jota No prestas atención A los detalles Me gusta, me gusta ¿A quién te quieres tirar tú? ¿Yo? Sí Te digo un hombre Vamos Dime tú Olen Kassim Me gusta Olen Kassim Ok Karina Rivera Sin Timoteo Karina Rivera Es que tengo algo A ella sí En la vida real Ok O sea, no actuaría con ella Yo le daría a mi amor Vanessa Terquez ¿Vanessa Terquez? Sí ¿En qué personaje? Novia de Forsyth ¿Novia de Forsyth? Bowie Novia de Forsyth Bowie Está con Polio de Campaña Claro que sí Bowie Bowie Pero ahí comienza la porno Ahí Ay, qué fuerza Me engañó Tranquila Vanessa Tranquila Aprovechemos que eres chata Bowie Jato, tú vas al verano También, weón Mejor cambio radical de tema Ok, está bien Porque si no De ahí nos van a buscar otra vez ¿Quién? Lo de la porno Ah, sí, sí, sí O sea, igual Dejamos la puerta abierta Para que nos manden los guiones Yo quiero los guiones No, yo quiero Donde están tirando Y tú y yo al costado Hablando Ok Tú y yo hablando Y narrando lo que está pasando Pero es bien caro Desde acá les digo Es bien caro Es muy caro Es muy caro ¿Qué pasó? Ya sé con quién haría una porno Con la doctora Polo ¿Con la doctora Polo? La tengo aquí La tengo así Siempre me ha parecido Una tía rica Y con esa actitud que tiene Que a veces está A veces está como tranquila Y después como que se pone Nérgica de la nada Como A veces los casos No son los que uno que aparece Que pasen los demandados No, pero te callas Te callas Te callas Cuando yo hablo Ok Le dice tú a mí Pero está hablando de tu verga Está hablando de tu verga No, no, no Sí Yo iría a su casa Así comienza la porno Ella está en su casa tranquila La doctora Polo está en su casa Y le toca la puerta Y le digo Doctora Polo Me han denunciado Tengo una denuncia Ok Sí, mira Que has contado unos chistes Esto no es gracioso Ricardo Esto no es chistoso Yo tengo la solución Para esto ¿Cuál? Come to me and fuck me ¿Qué doctora Polo? Come to me and fuck me Entonces me bajo así Paja comienzo Paja, paja, paja En cuatro Encima de su escritorio En cuatro Encima de su escritorio O sea, así Como que así De espaldas Y yo encima de su escritorio Así Y la doctora Ah, ah, ah Así Gime así Ah, ah Y cuando ella está por venir Se agarra su mazo Y Pa, pa, pa Caso cerrado Esa es una porno La doctora Polo por atrás ¿Será acaso cerrado? Es buena barra Es buena barra Y de qué más Quieres hablar No, ya propuse yo Chupetimpe Propón algo tú Propongo algo yo Algo de mi nivel Intelectual, por favor ¿Quieres hablar ¿Qué es más cómodo? ¿Un boxer O un calzoncillo? Depende cuántos días Lo uses Esa es la respuesta Correcta, hermano Ah, ya Todos se cambian A diario ahora Ah, bueno Estamos Trujillo es limpio, hermano Que cuando tú Un calzoncillo Lo usas mucho tiempo, hermano Los bordes Ya cuando se mojan Y están marrones Uy, eso borde marrón Es feo Uy, ese te escalda, hermano Que tú a veces Tocas el borde Y lo sientes espeso Lo sientes No, tú dices Que el borde Lo han hecho en aluminio Porque se ha oxidado, ¿no? Sí, sí, sí ¿Dónde voto sudor marrón? Yo, concha Bueno, tú sí, ¿no? Es como Y yo también, digo Ok ¿Alguien tiene algo que decir? En la sala A ver, acá hay uno A ver, pásenme con él Escúchame Si es un saludo Te puede decir bien A la concha de tu madre No, no, no Nada, no No es saludo Ok No escucho ese micrófono En mi monitor Hola, hola Ok, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Jorge ¿Te llamas Jorge? Jorge Orna Jorge Orna Sí Qué nombrecito de mierda Pero bueno, qué No, nada Solo te quería agradecerles Por haber vuelto otra vez aquí Y quería darles Un obsequio a ustedes ¡Oh, papito! Qué hermoso que eres, güey Bueno, quería darles Esta bandera Una bandera De un equipo trujillano De fútbol A ver, a ver Tráemela, tráemela Tráemela, tráemela Tíralo acá Bueno, es el único Equipo trujillano Bueno, aparte del Vallejo Que es una caca Pero Trujillo siempre va a ser Manucci Así que Pero una barrita, Pecholo Una barrita, por favor Una que te sepas acá de Manucci Ya, ya, a ver A ver Manucci Esta noche tenemos de ganar Cantaré Hasta lloverse, lloverse, campeonar Manucci Esta tarde tenemos de ganar Cantaré Hasta lloverse, lloverse, campeonar Nunca había visto un hincha tan efusivo como tú Pero es eso que los jugadores buscan en el estadio, hermano Una persona enérgica como tú ¿Sabes? ¿Tú eres muy fanático del equipo? Claro A ver ¿Cuáles son las cosas que hay en el escudo? Vamos ¿Cómo? ¿Qué hay en el escudo? ¿Qué hay en el escudo? ¿Cuáles son los elementos que están en el escudo? Ya, te voy a soplar, ya Hay un grifo Ok Este es un grifo No, no, no El águila, el águila Esto no es un águila Bueno, ok, ya Vamos a decir que es un águila Ok, es un águila Te han mentido, pero es un grifo Ok ¿Qué más hay? Vamos Ya, este Hay una Como unos No, está el águila Luego están como unos dos ¿Dos qué? ¿Dos qué? Vamos, tú puedes Como unos dos adobes Hay como una ¿Adobes? Sí Ah Pero como Es el preto blanco Este, el preto blanco Luego está el escudo azul No, pero tú hasta sabes De qué lo hicieron O sea, es Sí Tu nivel de hincha Son columnas Pero son de adobe Sí, claro Son de adobe Son de adobe Y adentro Muchos piensan que es de cemento Y no No, es de adobe Y adobe Y adentro tiene dos vigas Adentro hay dos vigas de fierro Ya, ¿qué son estas dos cosas que cruzan? Eso es lo que quería preguntar Porque mira, acá tengo Ok La corona Ok Esto representa el mar, imagino Estas son las dos columnas Ok Estas dos cosas que cruzan ¿Qué son? Eh, la verdad no Ya Está bien Pero son como madera, ¿no? Parece como Parece como unas flautas Una boda así Sí, son como unas francas Algo así Como unos trozos de madera Sí, sí, sí Están sosteniendo el adobe, hermano Ya se cayó ya Mucho tiempo tiene el adobe Está bien Oye, muchas gracias De verdad Manucci Corazón Manucci Corazón Manucci Corazón Manucci toda la vida La tuve feliz Ok, ¿quién más tiene algo que decir? Hola, buenas noches Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? Diana Diana, cuéntame Eh, a ver Primero Ponte de pie, ponte de pie ¿Perdón? Ponte de pie ¿Puedes ponerte de pie? Es que no te veo Ahí estamos Gracias Soy pequeña Sí Bueno, primero Felicitarles Hasta donde han llegado Y segundo Hasta ahí Después ya no Bueno, dale Sé que ustedes tienen Un futuro muy largo Y con lo que están haciendo Mejor La gente disfruta De todo lo que ustedes hacen Es lo mejor Que saben hacer también Sigan en eso Inútiles Hermano Es la hater Más amable Y cariñosa Que he tenido Sí, sí Me encanta Por más como tú Más personas como tú Gracias ¿Qué pasa? Quisiera darle un beso al cojo ¿Por qué? Solo si es en la pinga No Qué mal No, en el cachete Qué aburrido ¿Por qué quieres besar al cojo? Te gusta Te gusta el cojo ¿Sí? Sí ¿Lo has visto bien? Obvio Así como que te veo a ti Un gran parecido A la Samara Al botón Ok ¿Quieres hacerlo? Cojo Cojo ¿Quieres recibir un beso de ella? Monta el cojo Monta el cojo Ya mira Cada vez que lo quieras besar Se va a demorar 10 minutos En llegar Mira Ahí está el cojo Ok Contas Cojo ¿Qué? Está cagando Ahora sí Anda dale un beso Ahorita mismo Que termine de cagar Y lo besa Uy ese beso va a estar Pero está ahumado Se lleva el olor Pero dos cuadras Se lleva el olor El cojo Ok Veremos si podemos cumplir Tu sueño de besar al cojo Ok Gracias Primero que cortes la soga Y luego ya Te atendemos Una persona más Y ya ¿Ya llegó el cojo ya? Ven cojo Acá adelante Acá adelante Acá por favor Ahí te van a grabar Que venga por favor la chica Cojo ¿Qué ha pasado? ¿No te has limpiado bien? ¿Por qué caminas así cojo? Que venga por favor Doña Damisela Picotuda Cojo tú estás comprometido ¿Verdad? Responde con la cabeza nada más A la cámara ¿Estás comprometido cojo? Tienes novia ¿no? Sí claro Ok ¿Cuánto te costó? Ey ¿Qué? ¿Qué tantas acciones? Ah ¿Cuánto tiempo le costó? Esfuerzo Que pase por favor Este La ciega Ahí al costado por favor Al costado Escúchame Ella te quiere dar un beso Uy le dio la mano Ella te quiere dar un beso aquí Ella te quiere dar un beso Pero no te va a chapar Pero no seas huevón Solo te va a meter la lengua ahí Un picotazo nada más Amiga una rápida por favor Quítese la mascarilla Y proceda usted a besar a su cochinaca Acabe de cagar Ya Ahora sí Por favor señorita Quítese la mascarilla Ahí estamos cumpliendo el sueño ¿De verdad? Pero bonito No 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 Se quita la mascarilla En la mascarilla está todo el COVID Quítalo Tú sabes que el cojo es paciente de riesgo Y se va a morir Ya Y tú pon tu cachete nomás Tú pon tu cachete ahí Y ella le va a dar un beso A ver A ver Vamos a hacer una prueba Cojo A ver camina para allá A ver Sigue cojeando No es una princesa No eres la indicada No eres la indicada Vaya por allá por favor Yo pensé que ya era hermano Hay gente que tiene sueños de mierda ¿No? Hay gente que dice Ojalá algún día Vese al cojo Todos los que la escuchan Dicen ¿Qué tienes? Soy enfermo Así Ojalá un día me lo cruce Y lo pueda besar Es tan lindo El hueón de verdad Salió de cagar Estaba palteando el cojo Ahí tirando para atrás su culito A ver Hola Buenas noches Hola Yo quería decirle Que iba a entrar en general Pepe Este habla al contrario del otro Sube más el micro Sube más el micro Y dime tu nombre primero Me llamo Elvis Elvis Cuéntame Yo quería decirle Que iba a comprar en general Pero No hubo entrada Si mi abuela se quedó afuera Ajá ¿Ah? Ya quisiera que mi abuela Pudiera entrar No Cholo Escúchame No te estoy entendiendo Cálmate Y dame detalles Ya Yo estaba Yo he vendido mis zapatillas Hace una semana Espérate Escúchame Mirá Yo tengo mucha paciencia Mírame Cuando tú hablas Y quieres hacer tus gestos Tú dices No lo que pasa Si volteas la cara ¿Tú quieres ser comediante o no? Por favor Ya ya Si tú volteas la cámara El micro va contigo ¿Ok? Por favor Primero Vamos a comenzar ¿Qué estabas haciendo hoy día en la mañana? No Hace una semana Ah Vas a empezar desde el lunes Vamos Desde el lunes Ok No, ya resumen Hace una semana Empecé para Para comprar las entradas en general Ok Pero la cosa es que se acautó Y mi abuela se ha quedado afuera Porque no Porque me ha dado su entrada Para comprar una VIP Y bueno ¿Quién se ha quedado afuera? Mi abuela está afuera esperándome Tu abuela Ahora Es que eran entradas para los dos Pero solamente Se había agotado en general Y bueno Solamente quedó para una Y ella me ha dado su entrada a mí Tu abuela ¿Está con nosotros? Sí, ella está afuera ¿Qué tan afuera? En la calle afuera Ah, está en la calle ¿Y tú crees que siga con nosotros? Pero ¿Ella nos conoce? Sí ¿Ella nos ve? No los ve Pero sí los conoce Ah Ah, sí me acuerdo ahí Entonces O sea, diga Digamos que No se muere por entrar al show No, sí se muere ¡No! ¿De dónde está abuela? Para saber dónde tenemos que dejarla No, es de por venir Ok Comuníquense por favor Con la abuela de Sí ¿Quería decir otra cosita más? Sí, claro ¿Tu tía también está afuera? ¿Tu tía? Sí Por favor hermano Continúa No, con mucho respeto Quería decirle Si ustedes no me podrían Ayudar con un trabajo Porque yo tengo Reumatismo juvenil Y bueno Mi abuela es la única Que me apoya Con las pastillas Pero ella ahora mismo Tiene un tumor en el seno Y yo Yo no quiero hacer una carga Para ella Porque como que no tenemos Plata suficiente Para mis pastillas Y para Y para su tratamiento Y bueno Quería que ustedes No sé Me ayuden un poco Porque me siento mal Ser una carga Para ella Ok hermano Y yo no puedo trabajar Porque no me dan trabajo Por lo que tengo O sea Digamos que No, o sea La gente que yo voy a buscar trabajo No me quiere dar Porque dicen que Ay, ay Que por mi condición física Yo no voy a rendir Para casi nada Porque Como yo soy de porvenir Por mi barrio No hay trabajo Y tengo que ir hasta Trujillo Y en la cosa Pero todavía tienes Un futuro por venir ¿No? Sí Sí, pero la Eh Yo no he dicho nada Ustedes son una mierda Yo Yo he utilizado Las palabras correctas Eh Ok, mira Esto está lleno Va a pasar tu abuela Se va a sentar En tu silla Y tú te vas a poner A trabajar ahorita Ya Vas a revisar Que nadie grave Te vas a pasear Por todo el show Y al final del show Yo te voy a pagar Está bien Ya está bien Carajo Juntos de trabajar Mierda De una vez Carajo Mucha de tu madre Estén capaz de en tu primer día Pedir descanso médico Hermano Este está bueno Te quedas Te quedas Busquen a la abuela Tráiganme a la abuela Llama a tu abuela Y que pase Otra Otra persona más ¿Hay por ahí? ¿Alguien más quiere hablar? Ya, pero Sin gritar Como dijimos al inicio Sin gritar ¿Qué es eso, hermano? Hola, ¿cómo te llamas? Hola Mi nombre es Wellington Wellington ¿Cómo estás, hermano? Bien Cuéntame Bueno, primero quería Entregarles esto Si le pueden pasar Por favor A ver, pásenme Pásenme, pásenme Oye, pero Muchachos Oye, huevonazo ¿Dónde está el huevón Que acabo de contratar? Él es, él es ¿Qué es eso, hermano? Bueno, este Soy profesor preuniversitario Este es tuyo Este es tuyo Y bueno, ahí les traigo algo Bueno Para aprender física Pero de manera Un poco más Interesante ¿No? Me parece increíble Lo que es Es la reacción que buscaba Justo Mira, te vamos A reventar las redes Porque acabo de leer Nomás y me parece increíble Ok, a ver Dice Ricardo No, no, no Ok, perfecto Podríamos, por favor Este ¿Tenemos otra cámara? ¿Otraer esa? ¿Sí? No sé Ponlo a manejar La otra cámara El huevonazo Que acabamos de contratar Ven, pollo Sube, rápido Rápido, rápido Rápido, pollo Interesante, ¿ah? Es bastante interesante Esto es lo que yo le llamo, hermano Si tú estás hueveando Haz algo Si ya estás hueveando ya ¿Qué estás hueveando? Haz algo Mira, te va a ir de concha Cuando esto salga en el programa Bueno, yo ya De hecho, ya había visto Tu cuenta antes Ah, yo no, ¿ah? Yo te acabo de descubrir A ver, cuando tenga la señal Me switché Ahí está, perfecto Jorge quiere aventar el cono A tu vino ¿Con qué velocidad debe aventarlos Si debe recorrer 20 metros En 2 segundos? Ahí está Cómo se resuelve el problema Ahí está la solución, ¿no? Sin V Y en la parte de arriba Está el tema de física ¿Qué es? Movimiento parabólico Ese es cuando levanta el pen Y te chupan las bolas Movimiento parabólico De hecho, si tú quieres Por ejemplo Tener intimidad con tu pareja Aguanta, aguanta Puedes calcular La, este ¿Qué distancia va a recorrer? ¿Qué? Claro Claro Sí, Jorge No, no Este le ha metido La física Al sexo humano Es increíble Sí, Jorge Está siendo un misionero Pero quiere terminar En la cara De su esposa Exacto Pero no quiere moverse Porque es muy flojo ¿A qué velocidad Debe salir el semen Disparado Para que aterricen Los ojos de su esposa? Sí, tenemos una distancia De entre la vagina Hacia sus ojos De aproximadamente 80 centímetros Incluso la velocidad Con la que va a chocar Teniendo en cuenta Que hay un ventilador En el hostal También se puede calcular En serio ¿Qué hará, Jorge? Oye, me gusta El tuyo ¿Cuál es el caso, hermano? Ricardo está escapando Del fiscal Y quiere empujar Una caja Para escapar Sí, la caja Parece que en la fiscalía Han llegado unos paquetes Parece, hermano Si la caja Es de 5 kilos Y la tiene que empujar 18 metros En 3 segundos ¿Cuánta fuerza Debe emplear? Y ese tema Es de dinámica Teniendo en cuenta Que es gordo Es un dato importante Para la Es un dato importante Oye El Michi De Schrodinger ¿No? El Michi ¿Cómo se llama? No, pero el Instagram El guión bajo Michi guión abajo Cho En Instagram Y en TikTok El Michi de Schrodinger ¿Y dónde enseñas Hoy en día? En Academia Asprey Y de manera particular También Hermano Me parece que eres Una persona valiosa Para este mundo Tan difícil de ahora Gracias Interrible Disculpen Disculpen Quisiera mandar Un saludo Por va ¿A quién? ¿A quién? ¿Sí? A la promoción Número 16 De Mecatrónica De la UNT Ok Un fuerte aplauso Para ellos Gracias Pero qué divertido Este huevón Es que estos son Los buenos que valen Este es como Como esos albañiles Que en plena obra Graban TikTok Me gusta Están haciendo algo Diferente por el mundo Hermano Y estos son los que valen Qué bacán este huevón Me ha caído bien Me parece increíble Al fondo Vete al fondo Al fondo Al fondo Una chica al fondo Al fondo Aquí Tengo el presentimiento Que aquí Nada por agua Hola 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 ¿Cómo te llamas? Maybi Mayli Maybi Maybi No, te llamas quizás Maybi No Maybi Maybi Ah, vi Maybi Bi Bi ¿Cómo se escribe? M-A-Y-Y B-A-B-Y-A Y latina Ah Y latina Ah, ya Ahí me cagó No, o sea Así se llama quizás Quizás se llama Con dos s Cuéntame Maybi Bueno, queríamos Pedirte primero Con mis amigas Si puedes Voltear el sonido que no se escucha muy bien acá atrás ok está bien estamos a ver que el chamo se voltee por favor es que si le pidimos al chico pero el chico ahí está yendo tú tranquila tú tranquila ahí está yendo desde Barquisimeto te lo he traído mira corriendo ya ok cuéntame Mayby venimos con mis amigas estoy un poco nerviosa hemos venido con mis amigas las entradas nos han salido gratis pero igual queríamos escuchar el show ¿dónde está Mario? ¿dónde está Mario? acá ¿dónde está Mario? ah ok ok ¿por qué te han salido gratis las entradas? ¿me puedes explicar? ah ya es que mi amigo se emborrachó pues te voy a detallar Ricardo porque como te gustan todos los detalles me encantan los detalles tu amigo ¿cómo se llama tu amigo? se llama Miguel 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 se emborrachó sí ¿con qué se emborrachó? con licor y cerveza pues se metió una cruzada ok y entonces borracho me insultó ¿te insultó borracho? sí me dijo palabras o esas entonces yo me enojé pégate el micro por favor un poquito ah ya pues entonces me dijo palabras o esas y yo me enojé lo bloqueé del whatsapp y mi amiga que está atrás con su enamorado publicó que ustedes iban a estar acá en Trujillo sí entonces yo lo compartí pero solamente por compartir pues no porque yo sabía que no tenía es que yo sabía que no iba a tener para las entradas y entonces mi amigo me dice gordita ¿quieres ir? entonces yo seguí enojada y yo decía sí quiero ir pero puncha su madre no lo voy a dar el gusto voy a seguir enojada me dice habla pues yo te compro las entradas pero si me hablas a las finales lo compró las entradas lo reprogramaron y hoy día a la última hora me dice ¿sabes qué? anda tú nomás porque no tengo no tengo tiempo me dice tengo una reunión con mi papá entonces ahora dije ¿cómo ir sola hasta acá desde el porvenir hasta acá hasta lejos? y le dije a mi amiga que está acá a mi lado que me acompañe y mi amiga deja dos hijitas por acompañarme y encima que le traigo grandes me dice oye pero si no se escucha nada acá al fondo pidele al chico de allá que voltee el parlante para acá y ya pues gracias por voltear el parlante y aquí comienza hablando de la voz un fuerte aplauso sé que con la guerra pasaría mejor sé que no tengo muchos amigos pero con mis problemas la paso mejor no tengo a quien contarle nada tampoco se me da la gana así estoy bien no tengo poses de nada no quiero parecerme a nada solo sé que no se me ve muy bien no sé ni siquiera bien quién soy no tengo ni idea de a dónde voy no tengo por qué pedir perdón solo sé que la paso bien la paso bien aquí Buenas noches más en este tu programa hablando, hablando, hablando hablando huevada Como es tu madre! Así está renegando la mamá, ¿no? ¡Carajo, hija! ¿Cómo están? Bienvenidos aquí una noche más en Hablando Huevadas. Estamos el señor Jorge Luna y el señor Ricardo Mendoza improvisando. No sabemos qué iba a pasar, no sabemos quién iba a venir, no sabemos absolutamente nada. No sé nada sobre criptomonedas, pero sí. Sé que ustedes nos pagan por el intento. ¿Y dónde estamos, señor Jorge Luna? Aquí. Todos aquí adentro. Una abuelita afuera. ¡Dentro, dentro! ¡En el centro de barrio de YouTube de Perú, la tarta de nivel! Hermano, no voy a hacer más largo esto, no lo dilato más. No lo dilates. Porque esto es Papelitos del Público. ¡Un fuerte aplauso! Hermano, este léelo tú, porque la primera palabra es media complicada. Fui a Colombia a ver a Foo Fighters. Esa es la complicada. Y se murió el baterista, dice. Y es verdad, se murió el baterista y lo reemplazó su hijo, si no me equivoco. Compro mi entrada para ver a los enanitos verdes y se muere el vocalista. Dice. Bendiciones, Jorge Ricardo. Quisiera saber por qué no puedo tener un orgasmo con mi esposo. Yo los puedo atender, si quieren. Si me dicen dónde están, podemos ver este tema con particularidad. ¿Hay alguien que quiere hablar sobre el tema? Está, sí, está la señora. Ok, está la señora. Me encanta poder atenderlos. Yo soy sexólogo de hobby. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, no tan buenas. ¿Cuál es tu nombre? Ay, me da roche. ¿Te da roche? Ok. Eso, por ejemplo, es un caso de que el orgasmo no se ve. ¿Cuál es tu nombre? Liz. Liz, ok. ¿Liz has venido con tu esposo? Sí, acá está. Ok. O sea, mi pregunta en sí. Explícanos. Mira, es que salió una reunión de amigas, de chicas, ¿no? Ajá. Entonces, ahí tocaron ese tema. Estaban cuchicheando entre ellas sobre sus orgasmos. Claro, y una de ellas dijo algo que sorprendió porque nunca me ha pasado a mí, ¿no? ¿Qué te dijo? Por favor, somos adultos todos. O sea, dijo que ella había tenido un orgasmo, algo así como que mojó toda la sábana, así como si hubiera orinado. Ok, ok, ok. Entonces, yo le comenté a mi esposo, ¿no? Cuando estábamos en pleno... En pleno tracata. Bueno, ya saben. En pleno tracata. En plena rutina. Entonces... Digamos ahí, totoreando. Y él me dice que eso no le pasa a todas y que de repente yo soy una de ellas y que... Ahora... Y es normal. ¿Tú has sentido un orgasmo, digamos, o sea, como el final, la satisfacción final del sexo? Nunca. Ok, ok. Está muy bien, está muy bien que lo diga. Hay mujeres que se demoran mucho. Porque hoy día vamos a solucionar eso y a partir de ahora serán felices para siempre. Sí. Claro. Vamos a dividir en dos la consulta. Ok. Ok. Lo primero es que el popular Squirt... El Squirtle. O el Squirtle, como lo decimos nosotros. El Mega Squirtle. No es verdad que no a todas les pueda suceder. Sí les puede suceder a todas, pero no todas. Hay gente que muere sin haber sentido nunca eso. Él me ha dicho eso. Sí, es correcto. Es correcto porque... Pero, pero, todas vienen con la recarga. Claro. Solo que a algunas les cuesta un poco más. Ahora... Es que tú tienes tu... Tú tienes tu chorro de agua, tienes chorro de agua. Es un ataque. Es un ataque, pero no has aprendido todavía. Tú, cuando pasas el nivel 5, te aprendes el ataque de chorro de agua. Tú lo tienes. Está ahí. Tú, como buen Squirtle, tienes tu chorro de agua. Ah, no. Ahora, el problema está en que es muy difícil de lograr para todas. Hay chicas que les es más fácil. Entonces, a ella de repente, pum, le... No, le tocó ese día. Ya está. Ya está. Ahora, es muy difícil inclusive lograrlo con el pene, ¿sabes? Sí, claro. No, normalmente esto ocurre más cuando hay masturbación, este... Masturbación. Ok. Es uno. Así que no te sientas mal si no te ha pasado. Ya, gracias. Y el hombre, y él, tiene mucha razón. Muy letrado tu marido. Muy letrado, pero la práctica es la que falla. ¡No! Es que yo pienso... No, es que yo... No, ya sácalo, sácalo. No es rápido. Ahí nomás, ya, ya. Me arruinó la consulta. Es que uno es rápido, hermano. Es efectivo también. A mi flaco le gusta que le chupe el culo. Es normal. Es completamente normal. Hay chicos que le gusta que le chupen el culo. Hay chicas que le gusta que le chupen el culo. Todo es normal en el sexo. Recomiendo al maestro... También explore un poquito, ¿no? O sea, hay que explorar, ¿no, maestro? Hay que meterle un poquito ahí de... Mi novio tiene fea costumbre de agarrarme las tetas en la calle. Yo creo que ese es amor, ¿no? Su agarradita. Sí, su agarradita. ¡Bin! Una calibrada. Es que con eso va... Eso le falta, maestro. Maestro. Ahí va calentando. Tienes que ir calentando la situación también, pues. Porque, claro, si llega igual todos los días... Chola, ¿qué tal? ¿La chamba? Como siempre, cansado. A ver. Claro, es rutinario. No. Llega ahí. Sal con ella, amor. Vamos al mall. ¿Qué te parece? ¿Ah? Oh. ¿Ah? ¿Quieres entrar hasta acá? Vamos, vamos, vamos. Venga. Venga. ¿Ah? ¡Oh! 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 Cada vez está peor este show, hermano. Ya nos lleven presos, ya de una vez. Pedí como deseo encontrar a alguien que me trate como una reina. Ese mismo día, el taxista venezolano se despidió diciendo, que tenga buena noche, reina. Debo ser más específica con mis deseos. Es correcto. Mi esposo es cubano y dice que su show está empingado. Gracias, papi. Ayer me hizo ver su programa desde la 1 PM hasta la 1 AM. No, papi. Está de pinga. Está de pinga este show. Está de pinga este show, papi. Está de pinga. Para ellos todo es pinga. Todo es pinga. Tampoco así, ¿no? Todo es pinga. Ya quisiera la señora ser cubana. Carajo, ya déjale en paz. Ya suéltala, ya. Ya suéltala. Suéltala, chico. Suéltala, suéltala. Es que, gordo, yo soy rápido. Yo escupo nomás. Ya, 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 ya. No, no, no. Ya, ya. No he dicho nada. Cálmate. Eso no está de pinga. Soy venezolana. Y me dejaron por una peruana. ¿No era al revés? Venekas Vars. Venekas Vars. Venekas Vars, hermano. Tengo una tía putita. ¿Cómo la hago cambiar? No sé, habla con Chupetín, no sé. Jorge y Ricardo. Mi flaca tiene siete días de retraso. Creo que seré papá. Posdata, no he tenido relaciones con ella hace un mes. Puede calzar todavía, ¿no? Todavía se puede. Un consejo para dejar de ser pobre. Puedes mudarte a un barrio aún más pobre. Es una gran acotación, hermano. Porque siempre va a haber alguien más pobre que tú. Siempre hay. No, Jorge, pero de verdad, mi casa es de esteras, bolsa azul en el techo y hay un hueco ahí en la pared. Múdate al puente, abajo. Hay gente que vive en la calle, amigo. No, pues yo vivo en la calle, amigo. Yo vivo en la calle. Yo, debajo de un puente, ahí vivo yo. Hay gente que duerme en la basura. Entonces, siempre habrá alguien peor. Entonces, si te muevas a ese barrio, tú vas a ser el más adinerado del grupo. Por contraste. Claro, que puta, la gente te va a ver y va a decir, ¡Ah, la mierda, la vecina, cómo se cae en plato hoy! Mira, tiene dos baldes para el agua, mira. Uy, qué derroche de dinero, carajo. Llegó la pituca, llegó la pituca. En vez de ir dos veces, en vez de ir dos veces, trae dos. Llegó la pituca. Qué barbaridad, carajo. Pero es que es un buen consejo, hermano. A mi amiga le dicen las tres y cincuenta y nueve. ¿Por qué? Porque en un minuto se ponen cuatro. Esa sí es la palabra. Esa es buena. Mi prima encontró un condón usado en el cuarto de su ex prometido. Él le dijo que se había masturbado con una mandarina. Y ella le creyó. La mandarina se llama Yuliana. Una mujer muy cítrica, ¿no? Tuve epilepsia. Y una vez tirando, me dio un ataque. Y mi flaca me dijo que no pare. Pero yo ya estaba en pantalla azul. Se le colgó la rama. Se le colgó la rama. Uy, uy, uy. ¿Qué es eso que me estás haciendo? Oye. ¿Ah? Uy, ¿de dónde vas? ¡Ah! Uy, sí, 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 sí. Sí, hija. Uy, ay, ¿no te gusta, no? Me voltean los ojos y todo. Uy, ya para, gordo. Ya me vine, ya me vine. Para, ya, para, ya. ¿Ah? Uy, te he dejado todo sonso, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Es lo que te iba a preguntar, ¿qué pasó? No sé, pero me encantaría repetirlo. ¿Qué? Escúchame, por fin encontraste mi punto. ¡A la mierda! ¡Está sangrando! Puta, te has arrechado fuerte, fuerte, fuerte. ¡Te mordió la lengua, imbécil! ¿Yo te mordió la lengua? ¿No me pusiste nada en la boca? ¿Para qué? Para lo que, el temblor que me ha dado, estúpida. ¿Ah, te has dado tu tembladera? Sí. Perdóname, amor, yo pensé que habías encontrado un movimiento mágico. Pero no, avisa, pues. ¿Cómo te voy a avisar? Estoy tremblando. Tres, tres jalones, pues, hijo. Uno, dos, tres. Ahí me doy cuenta. Cuando sientas que te viene, avísame. No me vine, me fui, estúpida. Para meterte tu palito, pues. Porque yo no voy a permitir que me la saques. Si ya estás ahí en la tembladera, ahí se queda. Es que, hijo, yo también me fui al cielo. Me fui al cielo. Oye, qué barbaridad lo que hiciste. ¿Sí, tan bueno? No. Deberías estar orgulloso de tener eso. No me opero, no me opero. ¿Y te vas a operar? Oye, quédate así, carajo. Te operas, te dejo. Yo, imbécil. No, ya no me opero. No, miren. Si te gusta, te gusta. Es barbaridad lo que hemos hecho. Qué rico. Alguien que me saque de pito. Tengo 19 años y estudio ingeniería mecánica. ¿Ha venido la tía putita? No hay más, hermano. Cierra este bloque, hermano, como tú lo sabes hacer. Puta madre, me he rido mucho. Me cae risa, ¿no? Muy buenos, de verdad. Muy buenos papelitos. Han sido los papelitos del público de Trujillo. ¡Un fuerte aplauso para ustedes! ¿Qué fue? Papelitos del público. Por hablando, de verdad. Hola, me he reído mucho. Estoy que me... Bueno, antes de irnos, ya para cerrar. Y antes de cerrar el show. ¿Alguien más tiene algo que decir? Para saber. Acá hace rato que levantó la mano alguien. ¿Funciona esto? Sí, funciona. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te llamas? Lizeth. Lizeth, ok. Cuéntame, Lizeth. Ya, bueno. Ya que he visto que los demás también han pedido... Ya, que los demás también han pedido ayuda, su trabajo y todo esto. Yo quería también decir que hago TikToks. ¿Haces qué? TikToks. ¿Haces TikToks? Sí. ¿Cómo se llama? Liz Blas. A ver, vamos a ver. No, lo que pasa es que, mira, me hicieron shout-out porque hice ese tipo de contenido que estás viendo tú ahí, ¿no? ¿Quién te hizo chongo? No, la han baneado. Eh, ¿cómo te dije, o sea... No necesito escuchar más. Ya. Queremos recuperar el alcance de tu cuenta de TikTok, ¿correcto? Sí, por favor. ¿Vas a grabar un TikTok con el amigo de Polo Negro al costado, mascarilla negra, por favor? Vamos a grabar un TikTok. Amigo, por favor. Por favor, póngase de pie. Vamos a grabar un TikTok en este momento. Ahí está, perfecto. Ok, ¿cuál te sabes, amiga? ¿Cuál te sabes? Él te sigue, él te sigue. ¡Qué rico! Ah, ya, ya, ya. Ya, listo, por favor. Ya, ya, él te la va a cantar, él te la va a cantar. Ok. Tienes que... Mami, tienes que darlo todo, mami. Ya, si él no te sigue, ya su chongo, pues no crecerá en vistas él. Cholo, dalo todo, cholo, que yo te lleno como de queco de regalos. O sea, Polera, Polo, Langer, Agenda, todo te doy. Ok. Sí, vamos, mami. Pip, pip, pip. No me engañas, no me dejame, pero si me escucha chifonia. Escuchando reggaetón, con un bachilón. La escuchando ton, en la niña ton, en la niña ton, en la niña ton. El borba está loco por perrearte. Bien, ya está. Ya está, listo, ya está. Terminó. Papi, bien, ¿eh? Lo has dado todo, cholo. Él me gustó. Ya, una más, una más. La última, ahora sí la última, ya. Elígeme una que sea chévere, por favor, ¿ah? Trae, acércame a, eh... ¿Alguien de producción? ¿Alguien de producción? Hay un niño que se subió a la silla. Tráelo para acá. Ven, papito. Te veo saltando ahí, ven. Cuidado que te caes, ven. Ven, ven, ven. Por acá, por acá, por acá. Por acá, atrás, 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 atrás. No, pero... ¿Tienes un papelito? Hola, Jorge y Ricardo. Son divertidos. Y dan risa. Y, ¿qué dice? Y son tan temblorosos. Uy, esa letra. Ah, perdón. Es que lo que pasa es que ese vocabulario a veces yo no entiendo. Y son tan fantabulosos. Fantabulosos, miren lo que son. ¿Qué es lo que quiere decir de una persona que es fabulosa y toma mucha fanta como tú? Fantabuloso. Escúchame, dice, es que este chico, mira. Son fantabulosos. Así es. Díganle a mi tío, por favor, que me compre el álbum de Qatar. ¿Has venido con tu tío? A ver, habla, espérate. No, este no es para señalar, este es para hablar. Ahí. Tío, ven para acá, pe. No, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo se llama tu tío? Eddie. Eddie. Escúchame, Eddie te va a comprar no solamente el álbum, sino todas las figuritas te va a comprar. Ya. Y si te salen repetidas, te va a comprar las que te faltan. Él las va a canjear. Él se va a ir ahí a centros de juego y va a jugar hasta que consiga todas. Y si no lo hace, tú me mandas un WhatsApp y lo hacemos mierda en el programa. Pero mira, tienes que llenarlo. Ok, tienes que llenarlo a algún de Qatar, todo completo. ¿Qué edad tienes tú? Al micrófono. A ocho años. Ocho años. Ok, está bien. Del uno al diez, ¿cuánto quieres tu álbum? Casi todos. Diez. Hasta el diez. Sí. Ok. ¿Con quién has venido? Con mi tío, con mi mamá, con mi otro tío, con mi tía y con mi otra tía. Y yo. Ok, escúchame. Nosotros desde aquí, desde Hablando Huevadas y nuestra Corporación de Niños Sin Álbum. Tenemos una Corporación de Niños Sin Álbum. Tenemos una Corporación de Niños Sin Álbum. Desde aquí, del dinero de la empresa que nos pertenece. Bueno, esto es mío, pero lo pongo en compromiso públicamente para que me devuelva la mitad. En nombre del señor Ricardo Mendoza y el señor Jorge Luna. Corporación, a tu mamá le dicen saca. Te has llevado una máquina de afeitar. Te hacemos entrega desde acá. Con la promesa de que me mandes la foto del paquetón. Te vas a comprar tu paquetón de figuras. Sí. Ya, ese está como 280, más el álbum acá te alcanza, 300 soles para ti. Ya. Todo tu álbum, ¿ok? Ya. Pero si te toca Messi, me lo das. Ya. Te la prometo. ¡Hasta Cristiano! Ya, bien. Sobrino, ven, antes que te vaya, ven. Un fotón, ven. Ven, ven, ven. Ponte acá, ponte acá. Ahí te etiqueto, mira, ahí está. Un fuerte aplauso para mi causa. Vaya. Que venga, por favor, el empleado que he contratado. Nos están votando, tenemos que irnos. Oh, muchas gracias, hermano. Sé que sueles usar gorras con visera plana, pero tengo fe que la que está de esta marca te guste y la fe es lo más lindo de esta vida. Atentamente, la novia del dueño del dueño de la marca. Jacob, Jacob Loco. Busca tus gorritas ahí en Jacob Loco. Envíos a nivel nacional. Ok, vamos a hacerlo. Muchas gracias a todos por sus presentes. ¿Dónde está el empleado que he contratado? Ahí viene, ahí viene. ¿Cómo estás? Muy bien. Póngase por ahí. El público, por favor, señor. ¿Tu abuela? Está por la parte de allá. Ahí está su abuela. Muy bien. ¿Has trabajado? Sí, he trabajado. ¿Has mirado? Sí, he mirado todo. ¿No te has reído? No. Ah, no, sí me he reído. ¿Te has reído? ¿Te has reído? Descuento, pe, descuento. Descuento. Esto es trabajo, señor. Esto no es diversión. ¿Has visto al señor que se ha reído? El señor no se ha reído. El señor no está ahí parado. El señor se va a reír en su casa. Se va a acordar así. Claro. ¿Qué será, güey? Los que trabajan serios todo el show. Ya cuando el señor llega a su casa, ahí le dicen, hasta que mujer la cagá. Hasta que había una tía que nada, que llegaba aún. Pero para el próximo show, usted no puede reírse, señor. Tiene que trabajar. ¿Ha trabajado entonces? Sí. Nosotros tenemos que despedirnos. Ya. Ha sido un gusto no conocerte, sino estar con el público. Y tu jornada laboral va a ser cotizada en 300 soles para tus medicamentos o tu paquetón de figuras, lo que tú prefieras. Cuídense. Nos vemos. Chau, 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 chau. Nos vemos. Chau. 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 Mira, qué increíble, hermano. Increíble. Uno termina con feeling. Mira, ¿le hemos cumplido un sueño a un niño? ¿Un niño? Ojalá se lo haya comprado sus figuritas. Ojalá. Ojalá haya comprado sus figuritas. Claro, porque en Trujillo es posible que ese mismo chico haya comprado prostitutas. No. Otro tipo de juguetes. Ah, ok. Ojalá su mamá no le haya quitado el dinero. Claro. Y ese niño tenga Messi. Es más, invocamos al niño del video a que nos mande unas fotos. A que nos mande unas evidencias para el próximo capítulo de Rescatando Huevadas y poder poner las evidencias que se compró su álbum. Exactamente. Y el chico que trabajó, ¿no? Que le pagamos. Qué caro el trabajo. Sí, porque él es el acomodador más caro que hemos tenido. El acomodador más caro que hemos tenido. Un acomodador que haga su chamba gana, no sé, ¿50, 80 soles? 80 soles, creo. Me acuerdo. ¿No? 80 soles. Pero a él le pagamos 300, ¿no? 300 le pagamos nunca. Mira, y si tú te preguntas qué hizo, caminar y ver que nadie grave. Nada más. Eso fue su chamba. Pero quiero que quede claro que es la única vez que ha pasado y no va a volver a pasar. Nunca más va a pasar eso. Ricardo, pero se viene Navidad, Ricardo. No me interesa la Navidad. Ricardo, pero tu corazón debería ser... Llega al pincho la Navidad. Ricardo, pero si te está yendo bien, si te está yendo bien, Ricardo, ¿por qué no me chorreas un poco, Ricardo? No me interesa. Yo no soy beneficiencia pública. Y si es cojo, ¿no? O pues si te está yendo bien. Sí, pero yo me he forzado, ¿no? Claro, ¿no? Me he forzado, te pico un chato malo. No, pero igual, Felina Navidad para todos. Ah, sí. Felina Navidad para todos. Pásenla bien, ¿no? ¿Qué te iba a decir? ¿Cuáles quedan en cola para que la gente decida en los comentarios? ¿Queda? Te voy a decir. Adviérteme. 15 de febrero. Ok, San Valentín. Porque 14 no está. No lo encuentran. Uy, entonces, toda la gente seguida ahora resquetando huevadas sabe lo que va a pasar si no aparece ese video, ¿ah? Pucalpa, hermano, desapareció. No está Pucalpa. Pucalpa debe estar al fondo del río Yarinacocha. Ahí, bien, bien metido. Bien metido en el fondo del río Yarinacocha. Pucalpa era la de los insectos malignos, ¿no? Sí, sí, sí. De ahí queda, ¿qué más queda? ¿Qué más queda? Queda un mix de rescate verdadero. ¿Ya? ¿De programas que nunca publicamos? Me he pedido que en el pozo de la data informática de Hablando Huevadas hay muchos programas que no hemos todavía borrado, así que vamos a agarrar y vamos a entrar a ese mundo y vamos a hacer un pequeño magustrito. Ok. Ahora, yo me comprometo con algo. Ok. Que no se va a cumplir, que es una promesa. Pero me comprometo a hacer una promesa. Ok. ¿Qué te parece? Me gusta, me gusta. Si no somos TV, llega a un millón de suscriptores, no sé cómo, pero el programa tan famoso de las moscas ¿Cómo pasa? El programa tan famoso de las moscas se busca bajo bajo este cielo, tierra y lo que sea hasta que aparezca. Ah, y el melitón y los raperos que llevamos un día, ¿te acuerdas? Que tampoco salió. Ahora, no lo voy a buscar hasta que llegue al millón de suscriptores. Ok. Cuando llegue al millón de suscriptores lo buscaré y si no lo encuentro vendré y te diré bueno, mi promesa fue cumplida. Lo busqué. Bueno, también tenemos una bajo la manga. ¿Cuál es? Que podemos editar para que no sea completamente o sea, emitido porque todo el contenido no puede ser emitido de ese podcast de La Cotorriza con Hablando Huevas. Ah, no, pero estamos en el canal. Yo no sé, podemos, también tenemos ese material que puede ser aquí o en rato igual para Radio Huevas. Yo tengo un feeling con La Cotorriza especial, con ese video. Ese es mi video favorito de la vida. Pero tengo un feeling que yo creo que tiene un uso que ya lo aluciné. Ok, ok, ok. Es el día que se acabe todo, ese día se sube. Me gusta. Porque después de eso me voy a cagar en todas sus putas denuncias del Estado. Del Estado, sí. Del Estado. Voy a tener tanta plata ese día que me voy a cagar en tus denuncias de la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Ministerio, de lo que mierda que sea que hayamos mencionado en ese momento. como el video que acabe en nuestras carreras. Ok, ok. Anunciamos el final de la Loto Huevas. El aniquilador. El aniquilador. Sacamos a Terminator y que Terminator nos meta cuatro balazos. Me gusta. Porque ahí, ahí, pero, oh, monstruosidades. Ok, pero lo que sí te cuento es que vienen más provincias. Ahorita en diciembre vamos a estar como locos trabajando. Y también viene Bolivia, viene Chile. Bueno, Chile ya fuimos. Ecuador. 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 Estamos yendo. Ecuador. Estábamos yendo. Ya tenía mi fecha y me dijeron, no, que han declarado en estado de emergencia Quito o Guayaquil. Guayaquil, no, en estado de emergencia porque sales te matan, dice. Sí, entonces, tuve que roto hacer para que no me maten. Entonces, pero estamos ya como a puertas de ir y vienen todas las provincias que hemos anunciado. Viene Tarapoto, viene Tumbes, viene Puno, viene Cajamarca, que nunca hemos ido. Así que va a haber material para rato aquí en Rescatando Huevas. Es correcto. Y utilicemos este video también, hermano, ya que este es nuestro canal para hacer experimentos, utilicemos este video para tantear a qué ciudades de Estados Unidos tenemos que ir. ¿Qué estados? Me gusta. ¿Qué ciudades de Estados Unidos? ¿A qué estados de Estados Unidos voy, Ricardo, Jorge y Gerardo? ¿Y a qué ciudades europeas también? ¿Qué ciudades europeas también? Estamos pensando ir a Alemania. En Alemania. Alemania. Queremos hacer un show en la Torre Eiffel también. Sí, 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 sí. Si hay alguien de por ahí, inbox. Polonia. Polonia. Bulgaria. En Sofía. Yo me gustaría hacer un show en Sofía. A mí en San Marino. Creo que es San Marino. Qué lindo sería. En fin, nada, nos vemos pronto chicos y cuídense amigos de Rescatando Huevas. Aquí hacerás hasta la próxima semana un episodio más que oña, que oña. Su guiñito. Y nada, nos vemos la próxima semana chicos. Hasta aquí y nos vemos en un episodio más que oña, que oña. y nos vemos la próxima semana. y nos vemos la próxima semana.